Entonces estamos aquí haciendo la fila ya para que nos reciban las maletas, apenas. Bueno, no, pero igual el vuelo sale a la 1, entonces estamos haciendo el trabajo bien por ahora, ¿cierto, Madre? Sí, bien, porque va bien. Ah, bueno. Madre, salude. Hola. Aprovecho este medio también para despedirme de Juanjo, que no nos despedimos de Juanjo, ¿cierto? Ayer, ayer por la noche, pero no, no fue una buena despedida, ¿cierto, Madre? Sí, lo queremos mucho y ojalá nos volvamos a ver y ojalá tenga un próspero 2018, ve, 2019 ya. Y que le ayude a la abuela a cuidar a Aurelio. Y que le ayude a la abuela a cuidar a Aurelio, puede ir en el carro ya que le dejamos las llaves para abrir la puerta del nuevo retiro. Y ya, muy bien, sí, feliz 2019. Padre, dígale algo a Juan José. Adiós, Juan José. Este es un hermoso árbol, véanlo, deslumbrense. Estamos aquí todavía en la casa cural. Ven, el aeropuerto ya. Bueno, al parecer no fuimos... Uy, desenfocada esta cámara, ¿no? Que montón de gente va para México, miren. Calcula aquí unas tres... Uy, doña Marina. Uy, Juan José, mira, doña Marina. Véanla, ya está. Doña Marina nos acompaña. Bueno, entonces, esta es la maleta de mi mamá, que es la que yo creo que se va a pasar de kilos. Pero si se pasa de kilos, madre es cierto que la pasamos un poquito de cosas a esto. O llevamos cosas en la mano. Bueno, entonces, acabamos de recibir una noticia muy mala. Se supone que ahora su vuelo salía a la una de la mañana. Ay, me siento tan bien hablando así. Bueno, entonces, salía a la una de la mañana el vuelo. Pero, ¿qué pasó? Entonces, el vuelo estaba muy atrasado y apenas se está saliendo de México. Entonces, como apenas se está saliendo de México, llegue aquí a Colombia a las dos y media de la mañana. Y estaríamos saliendo de aquí a las tres y media de la mañana. Usted sí está, pero... Ah, pero... Estoy informando. Informando, usted no está teniendo información. Ah, pero entonces... A las tres y media de la mañana estaríamos saliendo. Entonces, lleguéramos por ahí a las... ¿A las qué? A las ocho de la mañana, me dices, ¿cierto? A mí triste noticia. Yo cuando veo la hora de salida de la vida... Bueno, entonces, ya como sabrán, nos... Cambiaron las horas de escuelo. Estamos... Ya compramos algo de Tomás y Comadre. De Tomás y unas arepitas. Perdón, no arepitas, de Serena Tapaya. Comimos a Chiras, de... Del Atlético de Huila. No, del Huila. De Flor Huila. Muy buenas malas a Chiras, ¿cierto? Muy buenas. Estamos muy agradecidos con todos los que han dado ese apoyo. Aunque este... Vídeo llegue tarde al grupo, este documental. Pues bueno... Estamos muy felices. Estamos felices. Y estamos contentos, como dice el press y el express. Entonces, estuvimos que esperar mucho haciendo la fila, porque nos reciben las maletas. Y ya son la... Ya es la una y algo. Deberíamos estar saliendo, pero no. Igual no me quedo. ¿Cierto, Madre? No, no se va a quedar. Bueno, vamos para México. Muy bien, ¿cierto? Ya llegamos al aeropuerto Benito Juárez. Bueno, es cierto que ya llegamos al aeropuerto. Señores pasajeros, para si informas no, y puedan recogerse. ¡Suscríbete al canal!